amigas y amigos muy pero muy buen día a todos este videíto se los estoy grabando el mismo día pero se lo voy a poner para mañana ok que creen menciona carrerita aquí a berlinton y veo que ya están llenando de cosas nuevas o de mercancía nueva veo muchas cosas de marca vean vamos a los bracitos que son los que nos encanta aquí ok empezamos aquí con estos que ya me traje algunas de ante la marca 10 son sudaderas en solamente 25 dólares son así nada más las tienen en todas las tallas que bonitas verdad me encanta ojalá y que pueda encontrar pantalones que les vayan esta es de 10 y no 15 dólares que 16 ni que nada y que no hay en 15 también hoy tienen la música súper alta otra de 20 estas son calvins de 25 una otra de 25 y aquí tienen los pants de calvin en 20 dólares este es chico este gris con fuchsia es mediano grande chico parece que los tienen en todos los colores vean amarillo y todos tienen el nombrecito escrito en la parte de abajo mucha 10 mediana estas son de 15 dólares otra mediana de 15 este es así nada más grande en 15 chica va a ser el mismo precio vamos a ver las negras estas son calvins de 12 dólares toda negra esto es de 9 dólares dice capa 13 por esa grande en 15 y aquí tienen otra de extra grande esta toda mal colgada 15 mis amigas agárrenme que me voy para atrás vean llenaron de bolsas aquí en berlinton no se salgan pues por eso no nos han llegado a nosotros porque todas se las traen aquí a berlinton vean nada más cuenta de la marca calvin pero las que les quiero enseñar son estas estas bellezas que están aquí de la marca 10 son de 50 dólares ya nos tienen en este color tiene la correa clasper y ven el material así tiene cierre en la parte trasera tienen esta otra belleza como acharoladas estas son de 50 dólares la tienen en rosadito también en blanco que creen el niño que andaba llorando en ross se acuerdan que les dije pues que me vine de ross para grabar vídeo no se vino la señora también llegó aquí y ya nos toca andar a mí el niño quedando enojado aquí ok aquí están estas otras de 48 45 por esta esta tiene cierre en la parte de arriba está hermosa está como un poquito manchadita pero que ya está muy en muy buenas condiciones vean las otras crossbaris que tienen aquí también 40 dólares por esto qué hermosura son como costalitos las tienen en este color y luego esta otra que es crossbar y así de 35 dólares y me puedo quedar aquí todo el día la verdad 28 20 colores tan divinos bebé mochilita de 25 y tienen esta otra yo sí cator en 30 esta tiene cierre en el centro todas esas son rosette y mis amigas son de 23 dólares y ven siguen trayendo más me muero otras de juzzi couture en 30 dólares vamos a darle tiempo de que las ponga la señora y luego por vamos a ver a ver qué dejaron ok 20 dólares por esta también juzzi dejaron esta bebé en 28 creo estaba tratando de grabar y ver al mismo tiempo que era lo que estaba dejando creo que dejaron esto ya está aquí detrás no la miramos es frente con acción y es de solamente 30 dolaritos venimos para este lado de las bolsitas donde están las cosas para esto es de 40 dólares en gris y vean estas están llegando mucho los colores y las 35 dólares tienen la correa así traes un monedero que va colgado a la mitad de la correa bebé 17 dólares más bebé en 13 un en amarillo de 13 dólares también y algo más como ver los colores muy pasteles verdad 17.99 tienen y es así esta es de 30 dólares con un cierre solamente algo veo aquí que me gustó el color es yo es polo en 20 dolaritos cross parties esto se los enseñe parece que el otro día pero en otro estilo 20 dólares por esta de corazones estimar en mochilita de 37 dólares tiene tres compartimentos aquí tienen otra y es polo en 20 dólares pero diferente color qué bonita es verdad qué bonita está es cross party también en 15 dólares en 15 dólares chiqui hen y 40 dólares por esta tiene cadena es esto de brillitos 22 dólares y la marca es alisa otra yes 35 dólares pero es pequeñita nada más cuánta belleza mis amigas me encanta para mi cliente cita que está esperando hacer compras de bolsas si quiere venir aquí para berling can hacer las compras pues por eso les voy enseñando pues la mayoría de cosas para que se dé cuenta más o menos lo que hay si no se quiere esperar a brazo que braz viene con gusto nos esperamos ok no hay ninguna prisa conmigo otra estimar dónde está el precio 28 dólares por eso vean esto muy colorido qué es es marca aldo en 25 dólares ve mine una para el día del amor y la amistad en 15 dólares uy miren los carritos nine west 25 dólares ahí disculpen todo el ruido ok de este lado tienen más yo es polo en otros colores 20 dólares 20 dólares qué bonito todo qué bonito todo de 38 dólares de 38 dólares vean ahí están dejando más no me gusta sacar la cara de las personas cuando ando grabando mis amigas por eso apunto la cámara hacia abajo 35 dólares por esta en toda blanca qué bonita y vean también tiene esto así la correa aquí tienen esta otra en café qué bonita verdad vean la cadena cómo es es de 40 dólares de la marca guías vamos a mirar carteritas como que siento que vamos a encontrar algunas bonitas 3 centí mal como que no tienen casi cartera jejeje me falló en esta estas son de 10 dólares de la marca bebé vean que tienen bebé así crossbody en 16 dólares esta es de 13 dólares está hecha en china oh esta guía es pequeñita vean qué bonita floreadita es un monedito chiquitito qué bonito el precio de él es de 18 dólares está muy buen precio hasta me gusta para mí vamos a echarlo ahí lo pasamos un ratito y luego lo bajamos de colores 18 dólares otro ay qué bonito los quiero llevar los dos pero yo tengo muy mala maña me quiero llevar todo vamos a mirar zapatito rapidito que son estas pantuflas de la marca Yes dice ahí de 17 dólares las tienen parece que en tamaños grandes solamente acá tienen 11, 11, 8, 9 vean lo que acabo de ver aquí de la marca Fuma en 37 dólares parece que dice que son 7 y medio es que diferente es y aquí de este lado tienen más chanclitas pero creo que esas ya las tenían la vez pasada que venimos verdad estas si se miran diferentes 10 dólares varias tomis aquí abajo tienen tamaño 6, 7 en 8 dólares solamente súper súper baratas es una mega oferta 8 dólares por tommy ni siquiera están mis amigas que son todas plásticas son de 9 dólares las voy a ofrecer las voy a ofrecer las andamos llevando hasta esta cosita vamos a colgarla todo tomo mis amigas ya encontré más aquí tienen para todas tienen creo que hasta el tamaño 11 que es súper grande y si son de mujer a ver y acá de este lado mis amigas tienen secas en tamaño 6 estas de solamente 16 dólares bueno a ver vamos a mirar para allá déjenme traigo el carrito antes de que nos vuelen lo que traemos ahí dentro si le meten la mano a uno mis amigas cuando andan en las tiendas cuiden sus carritos porque yo las he cachado que les tengo que decir ey esta es mi mercancía pero ya van con la manita bien pegajosa llevarse mis cosas tienen más como pantaflitas así de 7 dólares y mucha seca de la cómoda en 15 dólares ok creo que aquí las dejo en las chanclas nos miramos mañana zapatos no les enseño casi porque la verdad no miro mucha diferencia de lo que había el otro día que estuvimos aquí ok nos miramos recuerden les voy a poner este video mañana hoy les voy a poner el de Ross ok pero mañana nos venemos volando para acá y a Ross a suplir todos los pedidos que tengan ok ok ya me iba pero ok espérense poquito es un cinto y se puede hacer se le puede quitar la cangurerita en 20 dólares lo tienen en tamaño SM y ML creo que me las voy a llevar están muy pero muy bonitas es lo único nuevo que veo para el carrito ya me iba pero les enseño este es el precio regular de las chanclas tome y nos las hemos encontrado mis amigas por ese precio no tiene sentido nada más no tiene sentido no hay no no hay